Génesis, capítulo 1 Orígenes del mundo y de la humanidad En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos y confusión, oscuridad cubría el abismo, y un viento de Dios alenteaba por encima de las almas. Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Vio Dios que la luz estaba bien, y apartó Dios la luz de la oscuridad. Llamó Dios a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Atardeció y amaneció día primero. Dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento, apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas por encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Atardeció y amaneció día seco. Dijo Dios, acumúlese en las aguas de debajo del firmamento en un solo conjunto, y déjese ver lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mar. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, produzca la tierra vegetación. Hierbas que den semillas y árboles frutales, que den fruto según su especie, con su semilla adentro, sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo vegetación. Hierbas que dan semillas según sus especies, y árboles que dan fruto, con la semilla adentro, según sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció. Día tercero. Dijo Dios, haya luceros en el firmamento celeste, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para soledinades, días y años. Sirvan también de luceros en el firmamento celeste, para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Hizo Dios los dos luceros mayores, el lucero grande para regir el día, y el lucero pequeño para regir la noche, y las estrellas. Y los puso Dios en el firmamento celeste, para alumbrar la tierra, para regir el día y la noche, y para apartar la luz de la oscuridad. Y vio Dios que estaba bien. Atardeció y amaneció. Día cuarto. Dijo Dios, Hullan las aguas de animales vivientes, y aves revoloteen sobre la tierra, frente al firmamento celeste. Creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo animal viviente que recta, y que hace embullir las aguas, según sus especies, y todas las aves aladas, según sus especies. Y vio Dios que estaba bien. Dios los bendijo diciendo, Sed fecundos, multiplicados, y enchid las aguas de los mares, y que las aves crezcan en la tierra. Atardeció y amaneció. Día quinto. Dijo Dios, Produzca la tierra animales vivientes, según su especie, bestias, reptiles, y alimañas terrestres, según su especie. Y así fue. Hizo Dios las alimañas terrestres, según su especie. Las bestias, según su especie, y los reptiles del suelo, según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Dijo Dios, Hagamos al ser humano, a nuestra imagen como semejanza nuestra. Que manden en los peces del mar, y en las aves del cielo. En las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todos los reptiles que rectan por la tierra. Creo, pues, Dios al ser humano, a imagen suya. A imagen de Dios lo creo. Macho y hembra los creo. Después los bendijo Dios con estas palabras. Sed fecundos y multiplicados. Enchid la tierra, y someterla. Mandad en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en todo animal que recta sobre la tierra. Dijo Dios, Vete os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la paz de toda la tierra. Así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Todo ello os servirá de alimento. A todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo, y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Y así fue. Vio Dios cuánto había hecho y todo estaba muy bien. Atardeció y amaneció. Día sexto. Doy gracias a Dios por tu vida y por acompañarme en esta obra de evangelización a través de mi canal YouTube Padre José Franco. Dando like, que es donde está la manito con el dedo arriba hasta que se coloque en azul. Y compartir este hermoso regalo de la palabra de Dios para que llegue a tu corazón y se haga vida en ti. Te puedes comunicar conmigo a mi número Mat 1661-718-9603 Por vía Guasar para que coloques tu intención y así orar para ver la bendición y la gloria de Dios en tu vida. Bendiciones del cielo.